Y entró el chorrellano Palacios, Roberto Palacios, sí, el mismo de Tecos, sí, el mismo que alguna de Juven Monarcas, véanlo. Uno, dos, dos. No, ese dice, ¿por qué allá sí y aquí no? Ese no jugó en Tecos, no, no. La pregunta es, ¿por qué allá sí y aquí no? A veces los peruanos parecen brasileños. A veces, a veces. La selección peruana, la selección peruana, es su gran equipo de fútbol. Si tú no pasas la alineación peruana de todos los tiempos, formas un equipazo, obligas, 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 obligas. Formas un equipazo. Barbadillo. ¿Cómo no? El portero aquí al Iván de Quimino a México.